En un completo riesgo se ha convertido para una familia esta casa ubicada en el barrio Miraflores, que está literalmente en el aire y que con el pasar de los días amenaza con venirse abajo. Noches en vela ha pasado a esta familia quienes aseguran que cuando llueve la incertidumbre crece. De la misma manera este habitante le hace un llamado a las autoridades y a las personas que deseen ayudar en la construcción de un muro que mejore esta problemática que tiene en riesgo la vida de cinco personas.